Música Es por demás el hecho de argumentar, el establecer criterios, porque estamos observando que pues bueno, se levanta la mano sin ningún tipo de análisis. Yo de verdad apelo a que actuemos con responsabilidad, que actuemos con ética profesional en el ámbito legislativo. El hecho de dejar la palabra discrecional en un tema tan relevante como es la ley de amparo, puede generar muchas interpretaciones, demasiadas. Además, esta reserva que presento es exclusivamente eliminar de este artículo, de este proyecto de dictamen, la palabra discrecional en el artículo 135 que reza a la ley. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones sobre créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efecto si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales. No tendríamos por qué estar condicionando, si en el mismo artículo establece que ya se ha garantizado este crédito fiscal por cualquiera de sus modalidades, prenda, hipoteca, bienes muebles, inmuebles, y se está cubriendo este porcentaje, no tendríamos por qué establecer en ley que sea de manera discrecional el conceder la suspensión. En verdad, compañeras, compañeros diputados, apelo a su sensibilidad, pero sobre todo a la responsabilidad. Eliminemos esta parte porque vamos a generar la libre interpretación, que es cierto, la autoridad jurisdiccional dentro de sus funciones está el interpretar la ley, por supuesto, siempre es así, pero no lo dejemos plasmado en una norma general, no lo dejemos plasmado en esta ley, no lo dejemos plasmado en la ley de amparo. Esto va a dar pauta para que se generen muchos conflictos. Así es que la propuesta es que se elimine única y exclusivamente la palabra discrecionalmente. Es cuanto, diputado presidente. ¡Gracias!